Enrique Capriles solicitará vigilancia internacional para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. El líder opositor venezolano se reunirá este lunes con el secretario general de la OEA para exponer la situación de derechos humanos y la crisis económica que enfrenta la nación. También denunciará las irregularidades en las inhabilitaciones de otros políticos detractores del régimen de Nicolás Maduro. La oposición venezolana busca en los organismos internacionales garantías para unas elecciones parlamentarias limpias. Este lunes el líder opositor Enrique Capriles se reunirá en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a quien le pedirá presencia de observadores del organismo en la jornada electoral del próximo 6 de diciembre. El gobernador del estado Miranda asegura que estos comicios deben contar con mayor vigilancia para evitar lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2013. Mañana en horas de la mañana voy a estar conversando con el secretario general de la OEA, el doctor Almagro que ha tenido la cortesía, la gentileza de poder abrir un espacio para que tengamos una reunión el día de mañana. Y yo voy con el planteamiento no solamente del tema de la observación electoral del 6 de diciembre y todo lo que son la parte de los derechos humanos, derechos socioeconómicos de nuestro pueblo, sino creo que es muy importante que afuera estén conscientes de la realidad que se está viviendo en nuestro país, que no se dejen llevar por las mentiras. Venezuela atraviesa la peor crisis económica, social, política de su historia. Capriles también denunciará las inhabilitaciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro a varios líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, a quien la Contraloría General les impidió ocupar cargos públicos por supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. El país está en una situación muy, muy difícil, es como una bomba y los venezolanos tenemos que desactivar la bomba, no queremos que la bomba explote, todo lo contrario, hay que desactivar la bomba y para poder desactivar la bomba es muy importante que el proceso electoral del 6 de diciembre, fundamental que el proceso lleve el acompañamiento internacional, la observación internacional y que tengamos unas elecciones donde los venezolanos podamos manifestar nuestra voluntad de cambio allí en las urnas electorales. En las elecciones legislativas los venezolanos elegirán a los 167 representantes de la Asamblea Nacional. El chavismo con 99 escaños tiene la mayoría en el Parlamento. Para la jornada del Consejo Nacional Electoral pidió a la UNASUR delegar un grupo de expertos que realice labores de acompañamiento y vigilancia, petición de la que aún no se tiene respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!